Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP, en donde básicamente nos han estado diciendo que el caso de Ripple en el ámbito jurídico podría haber llegado a su final, que ya habría llegado a terminar y por ende a partir de ahora tenemos vía libre para acabar explotando y llevando a la criptomoneda de XRP a lo más alto posible. Esto es lo que nos va a estar diciendo el día de hoy Stuart Aldetori y vamos a estar reaccionando a lo que viene siendo esta noticia. No sin antes haceros un pequeño recordatorio de que el día de hoy ya están las plazas abiertas para poder llegar a participar en el proyecto de WREATS. Como ya sabéis hemos creado un grupo, un nuevo proyecto en donde os voy a estar enseñando una metodología que llevo utilizando desde 2022 y que me ha hecho llevarme una cierta cantidad de dinero. Ahora lo voy a estar compartiendo con todos vosotros y quien quiera puede llegar a formar parte de todo ello. Así que en la descripción de este vídeo os dejo el enlace al grupo del Telegram para que podáis estar al tanto de todo y de cómo va a estar funcionando todo este proyecto. En fin, vamos al lío y vamos a ver qué es lo que llega a pasar con lo que es Ripple y la SEC. Que ya sabéis que a día de hoy aún nos quedan unos ciertos días hasta que termine el plazo que tienen para la apelación pero por el momento parece ser que ya están comentando de que todo ha llegado a su final. Como vemos, Aldetori declaró ayer en una publicación en Twitter que el caso de Ripple ha terminado. El comentario de Ripple del CLO sugiere que la demanda finalmente llegó a su conclusión en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Sur de Nueva York. Y es que recordemos que la jueza dictaminó la demanda de la jueza Annalisa Torres emitió la tan esperada sentencia final el pasado 7 de agosto. Este veredicto marcó el fin de la disputa legal entre el Tribunal Federal poniendo fin, así, a cualquier incertidumbre legal en torno al uso de XRP por parte de Ripple en la relación con el reclamo de la SEC. Parece mentira que después de cuatro años seguidos este caso ya haya llegado a su final y tengamos cierta libertad para poder seguir creciendo y hacer que el proyecto llegue lo más lejos posible. Que no sé vosotros, pero creo que a día de hoy es lo que se está llegando a necesitar. En la sentencia final, como vemos, la jueza Torres redujo la multa propuesta por la SEC de casi 2.000 millones de dólares a tan solo 125. También impuso una orden judicial sobre las futuras ventas de XRP por parte de Ripple a clientes institucionales con sede en los Estados Unidos. Si bien hay especulaciones de que ambas partes podrían apelar el veredicto final, el feleo de Ripple sostiene que la demanda de la compañía contra la SEC ya ha llegado a terminar. Y como decimos, tienen 60 días desde que sale, pues básicamente lo que es el juicio, para poder llegar a hacer cualquier tipo de apelación. Eso nos daría de tiempo hasta el día 7 de octubre, en donde pues aún nos quedan unos 17-18 días. Pero se espera que de cierta forma esto llegue ya a su final, que no vaya a haber ningún tipo de apelación y de que ambas partes, pues básicamente, ya estén de acuerdo con todo lo que es la sentencia. Según Aletori, como vemos, nos dicen que si bien la demanda ya terminó, la defensa de notificación justa que Ripple utilizó en el caso sigue siendo revelante para las empresas. Esto sugiere que otras empresas envueltas en litigios ante la SEC pueden aprovechar el documento para reforzar su propia defensa. Cabe mencionar que una empresa suele adoptar una defensa de notificación justa para argumentar que un regulador no proporcionó la notificación adecuada a la industria. Y es que en el caso de Ripple, la empresa utilizó la defensa para argumentar que la SEC no notificó a la industria de los activos criptográficos como XRP y que podrían ser regulados por las diferentes leyes de valores. En respuesta, la SEC citó su informe del DAO de julio de 2017 en el que explicó que ciertos valores de criptoactivos están sujetos a las leyes de valores de Estados Unidos. Sin embargo, Aletori dijo que 7 años después, la SEC se disculpó ante un juez federal con la confusión que creó al usar su término inventado valores de criptoactivos. Y en este caso, pues la SEC ha estado lamentando todo lo que ha sido esta confusión y daríamos fin a todo lo que vienen siendo los problemas legales que han llegado a tener en torno a lo que es esta moneda criptográfica. Si esto llega a ser cierto, podríamos empezar a ver ya como XRP puede estar pumpeando en cualquier momento junto con todo lo que viene siendo el mercado. Es decir, que si ya nos quitamos de encima lo que viene siendo ese techo de cristal, por lo más general podríamos acabar teniendo un desempeño alcista muy interesante gracias a que toda la gente vuelva a meter dinero dentro del mercado cripto y esta vez no se tenga ningún tipo de miedo por lo que pueda llegar a suceder y por las diferentes restricciones que puede tener en algún que otro momento el criptoproyecto de XRP. Como vemos, para contextualizar, la SEC emitió la disculpa en su moción enmendada en la demanda de Binance. Según la SEC, su uso de valores de activos criptográficos no implica que los tokens sean valores en sí mismos y el regulador señaló que el término de valores de criptoactivos es una abreviatura que significa la comprensión, las expectativas y los contratos que rodean a la distribución y la venta de un solo token. Como era de esperar la admisión y de irregularidades, perdonar, por parte de la SEC, desencadenó críticas generalizadas contra la agencia y el lector y describió a la SEC como un retorcido pretzel de contradicciones y esto a día de hoy incluso aún lo siguen haciendo y no solo en este aspecto. Hemos llegado a ver cómo la SEC en algún que otro momento ha llegado a criticar un aspecto de algún proyecto criptográfico, pero de repente lo ves como que en otra criptomoneda ese mismo aspecto, la misma cosa, parece que está dentro de lo legal y que no hay ningún tipo de problema. Esto, lógicamente, ha despertado pues bastante frustración entre los diferentes proyectos criptográficos que los han estado atacando últimamente. Tanto así que se espera que en curso el propio director de la SEC pueda acabar abandonando su propio puesto ahora con las elecciones de Estados Unidos. Así que veremos a ver exactamente qué es lo que puede llegar a ocurrir y ojalá cambien pues todo lo que viene siendo el equipo directivo y demás de la SEC para que, lógicamente, todas las personas que invertimos dentro de criptomonedas que nos va este mundillo y demás, podamos llegar a tener algún tipo de buena noticia y que, lógicamente, podamos aprovechar estas nuevas oportunidades. Así que, chicos, esta sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Quería enseñaros cómo, pues, básicamente, esto hará el de Tori. Nos ha estado comentando que XRP y Ripple podrían haber ya concluido todo lo que viene siendo el caso legal en contra de la SEC y por mucho de que ahora se tenga, pues, la cierta idea de que aún en algún que otro momento se puede llegar a apelar la decisión y demás, teniendo en cuenta que no han llegado a hacer ningún tipo de solicitud desde el día 7 de agosto hasta el momento de ahora, se entiende de que no lo van a estar guardando para el último momento, ya que, en cualquier caso, entregarla al principio o al final ni siquiera movería la fecha del juicio final. Es decir, que no están haciendo, pues, básicamente, nada por ganar tiempo ni nada por el estilo, ya que no tendría ningún tipo de sentido. Así que, chicos, por el momento la cosa sigue en paz. Parece ser que el juicio podría haber llegado a terminar, que paguemos ya esta cierta multa de los 125 millones de dólares y quitarnos de en medio, pues, básicamente, toda la presión legal que hemos llegado a tener en el último tiempo y que nos ha dejado muy alejados de cualquier tipo de Valran. Así que, chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que aquí en el canal de Zetatrading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido en donde vamos a hablar acerca de Shiba Inu, de XRP, de Luna, de Bitcoin y de una infinidad de proyectos criptográficos que os voy a ir trayendo todos y cada uno de los días. Y volveros a recordar que en la descripción de cualquiera de estos vídeos vais a tener el enlace a nuestro grupo del proyecto WREATS en donde ya hemos dado comienzo al grupo privado. Así que, quien quiera, le puede echar un vistacillo y entender, pues, básicamente, cómo va a funcionar esta nueva idea que hemos estado trayendo aquí al canal. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.